Y por el otro teníamos Nace una estrella y obviamente, bueno no obviamente ganó, Nace una estrella Está todo el mundo muy loco con esa película que a mí también me encantó, la vi muchas veces Ahí estoy llamando a Patricia Lorca, que es una talentosa absoluta Quédense del otro lado porque no van a poder creer lo que canta esta mujer Y la van a seguir en sus redes porque es una genia Y ahí está el techo, el techo de Patricia Lorca ¿Cómo le va? A ver si me escucha ¡Ah! ¡Acá soy! Ella está completamente lo calabo ¡Pato! ¿Qué haces? ¿Recién? ¡Ay no te estoy escuchando! Están con... ¡Ay pará! ¡Error! ¿Sí? ¿Vos me ves y me escuchás? Yo te escucho y te veo súper bien ¡Perfecto! ¡Ah bueno! ¡Uy qué bueno! Y estaban con Claudia así que... Claudia es lo más No, es lo más, lo súper admiro Es lo más Y puse... A ver... ...puedes empezar a cargar, así que acá estoy ¿Qué hace? ¿Qué hace que se tapa? No, no... No, 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 me tapo porque estoy así Porque me estoy riendo y aparte... Escuchame, para Estoy corriendo a los bebés de cuatro patas Quedate quieta en un lugar así no se corta Pará, le voy a contar a la gente Patricia Lorca Es una cantante de la hostia Que viene haciendo musicales por todos lados Que tiene su show Que tiene su disco en Spotify Que pueden buscarla Patricia con doble S Patricia, no con C Patricia Lorca Que eso también es interesante También tiene su canal de YouTube, obviamente Y ahora van a escucharla cantar Porque yo tenía una encuesta el día de ayer Para ver qué tema querían que cante Si cante Bodyguard, el guardaespaldas O Nace una estrella Lady Gaga, por un lado Whitney Houston Ustedes entienden la dimensión de su voz Que puede cantar cualquiera de las dos Y es una locura Pero... Hoy hablábamos con ella por WhatsApp Que me decía Che, ganó Whitney, ¿no? Le dije, no Ganó Lady Gaga Que me dijo, sí Es que podía pasar porque todo el mundo está como loco Con esta película Que ya es un clásico también Ahí estamos con las mascotas Estamos todos Sí, la mía en un momento recién estaba hablando con Candy Y chumbaba Lo escuché Estaba como Re aguda Sí, sí, sí No paraba, no paraba Bueno, ganó Lady Gaga Ganó Lady Gaga Bueno, antes que nada Después hablamos de mí Hablamos de todos De vos De cierta temporada de Dices As Supuestamente Creo que tienen pautados Hasta siete temporadas Así que Ahí para rato Che, para, no te escucho Vamos todavía Ah, pará Estamos con Me parece que estamos con Estamos con un delay importante Me parece Porque vos Ves Vos, pará Vos estás con delay Porque yo te hablo y vos me escuchás al mismo tiempo ¿No? Yo te puedo ¿Y? No, pero yo te escucho Yo te veo Yo te veo ahí que me estás haciendo así Pero bueno Bueno, escuchame Pará Hablemos ahora Un segundito de vos Para que la gente te pueda seguir En las redes Es en Instagram Patricia Lorca Con doble S Con doble S Dos S Me dicen Pará Me están diciendo que no se escucha No, me voy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué me vuelvo a conectar? No, 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 no No, no, no Es que Debe ser por ahí un tema de A ver Díganos si se escucha Ahí que están del otro lado A ver Hablá vos y contá tus redes Contá todo A ver si Que nos vayan poniendo si se escucha Bueno, tengo Haciendo musicales Hace un montón Este Por ejemplo Lo último que hice Fue haber actuado A ver Sí, en el Maipo Con La comedia musical Tommy Que me dirigió Nuestro queridísimo amigo Diego Ramos ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha Te escucha, se escucha ¡Hola! Vamos todavía Se escucha Ambos Ahí está Ahí estamos Ahí se escucha Ahí como que se Tranquilizó todo Sí, ahora sí Perfecto ¡Hola! Bueno, pará Y tenés tu Tenés tu disco En Spotify Que eso también está buenísimo Ahí está Podés decirlo vos Porque vos se te escucha mejor Y no tenés delay Ahí está Está en Spotify Está en iTunes Y YouTube Tengo videos Cosas Así que Genial Ahí están poniendo Corazoncitos Vamos Ahora Ok Todo por todos lados Bueno, escúchame Pará Ahora no Ok Genial Sí, sí, sí Nos escuchan Escuchan todo Vamos Pato Todos Bueno ¿Estás lista para cantar? Quiero escucharte cantar Vamos Pato Sí, escúchame ¿Lo hacemos completo? ¿O lo hacemos como de Como yo te había dicho De la mitad Me encanta Todo esto es en vivo Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Libre Le voy a mandar A Idana Hola Con tanto la intro De él Me encanta esto Esto es todo Dale Ahí está Ahí va Escuchen chicos Yo me callo así No interrumpo En la transmisión Ok Vamos todo completo Total El tema dura Tres Que son tres minutos De tu vida Nada ¿Verdad? ¿Verdad? Qué calor ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden ver hoy una obra de teatro Online, que está buenísimo Así que se toman un ratito para ver una obra de teatro Vos que sos mujer de teatro Seguramente te vas a meter ahí a ver algo No me lo voy a perder No, no, no Estuve escuchando la entrevista de que no está escribiendo Pobre los bebés, los pañales, todo Todo Acá te siguen escribiendo, mirá Mónica Beatriz, 1956 La verdad una genia, no es fácil cantar por acá Totalmente, está cantando Una voz hermosa, dice Mónica Beatriz Bueno, todos Mensajes hermosos para vos Bravo, Patri Bertu Rufino Todos Bravo, bueno, todos Buena onda, bueno, nos vamos Bibi, mañana de vuelta, gracias Bibi Beso, esa es una chica Bueno, Pato Genial Genial, genial Adelante, nada, esto, adelante con todos Y a cuidarse Y a cuidar al prójimo Y a cuidarse uno Y a quedarse en casa Así que Exactamente Y vean teatro ahora un ratito Yo estoy en casa Yo estoy en casa, sí, sí, sí Ahí está, todos nos quedamos en casa Así que Todos Todos en casa Bueno, Pato Así es Lo repetimos la semana que viene, dale Sí, dale mi amor Te mando un beso enorme Y mil gracias Beso Gracias Gracias a todos los que están del otro lado Nos vemos Chau, chau Gracias a todos los que están del otro lado